Esta semana fuimos a la playa y se nos antojó comer pescado frito, un plato muy tradicional en Panamá. Pasamos por un mercado artesanal donde compramos el pescado y nos lo filetearon ahí mismo. Hicimos una receta súper sencilla pero quedó riquísima. Cuando regresamos a casa en la ciudad decidimos hacer este video para ver las distintas formas de preparar este plato usando diferentes tipos de apanado, pero todos con ese mismo sabor caribeño. Ven y te enseño cómo. Para hacer este video conseguimos un buen filete de corvina de un proveedor local que vende restaurantes. Miren lo grande y bonito que se ve, no tiene ni una espina. Se nota que hay mucho cuidado en el producto y la manipulación del mismo cumple con estándares de alta calidad. Voy a secarlo con papel de cocina para retirarle el exceso de humedad. Esto es para que se peguen mejor los apanados. Siempre que estés por freír o saltear cualquier proteína debes asegurarte que esté bien seca. Como vamos a hacer varias recetas, voy a cortar el pescado en porciones de 2 y media pulgadas de forma muy delicada usando un cuchillo bien filoso. Este cuchillo en particular que estoy usando se llama cuchillo fileteador. Esto es lo mismo que se hace en un restaurante. Vamos a comenzar con la primera receta. Esta es la más sencilla y la más común. Honestamente, es la que yo misma hago casi todas las veces que cocino corvina. Es súper rica. Primero hay que marinar el pescado. En un tazón de vidrio o pyrex colocamos los trozos de pescado ya cortados y los salpimentamos al gusto. Agregamos el jugo de medio limón persa y dejamos macerar mientras preparamos el apanado. En otro tazón vas a mezclar harina todo uso, cebolla en polvo, paprika, sal y curry. Luego vamos a agarrar el pescado y lo vamos a pasar por la harina. Debes asegurarte de que quede bien cubierto. Ahora vamos a pasar a freír el pescado en aceite caliente. Asegúrate que la temperatura esté por los 350 grados Fahrenheit. Cada pescado puede tomar alrededor de 6 a 7 minutos. La idea es que quede doradito y bien crujiente. Esta preparación usualmente se come a sí mismo, con algo más de sal y mucho limón. Alguna gente le pone ketchup, picante, mayonesa, salsa tártara. Te puedes poner creativo. A mí me encanta comer esto con arroz con guandú o guandules, como se conoce en otros países. Si te interesa aprender a hacer el arroz con guandú, en la descripción de este video te dejo un link a mi receta. Recuerda suscribirte y darme un like si te gusta que haga este tipo de recetas latinas. Si tienes alguna sugerencia, también me la puedes dejar en los comentarios. Ahora vamos a probar haciendo una versión con un rebozado de cerveza, vodka al curry y jengibre. Es como estilo fish and chips inglés, pero afrocaribeño. Primero vamos a marinar el pescado con sal, ajo y jengibre rallado. En otro tazón vas a mezclar partes iguales de harina todo uso, harina de arroz, cerveza y vodka. Para sazonar le agregas picante cashmiri, que es como una paprika picante, orégano y curry. Y adicional, se le coloca polvo de hornear para que la masa se infle. La cerveza ayuda a obtener una sensación ligera y el vodka hace que quede más crujiente, porque el alcohol que contiene se evapora rápido. La idea es preparar este rebozado justo antes de freír el pescado, ya que si no lo haces así, pierde la efervescencia y lo crujiente de la receta. Sumergimos los trozos de corvina en el rebozado y lo llevas a freír por 6 minutos en aceite muy caliente. Calentamos el aceite a 350 grados Fahrenheit e inmediatamente llevamos los filetitos marinados en la mezcla a freír. Automáticamente se sienten los aromas del jengibre y el curry delicioso. A los 2 minutos podrás ver cómo se empieza a dorar y en ese punto los volteas y te aseguras que quede bien cocido. Esta mezcla o beer batter es muy especial, ya que una vez se cocina en aceite muy caliente, queda crujiente y esponjosa a la misma vez. Esta forma de freír pescado es mi favorita y es la que recomiendo. Cuando lo retires del aceite, asegúrate de secarlo bien con papel de cocina para eliminar el exceso de grasa. También sugiero servirlo con un poco de limón. Mira cómo queda, súper crujiente y con un color dorado muy lindo. Esta fue mi receta favorita porque es por lejos la más crujiente y la que más tiempo aguanta luego de freír. Ahora vamos a intentar una variación del mismo sabor caribeño pero usando el panko, un ingrediente común en la comida japonesa. Es básicamente pan rallado. Iniciamos marinando la corvina con sal, jugo de limón, curry, ajo, cebolla en polvo, paprika y leche de coco. Estoy usando la leche de coco como sustituto del huevo. Esto es lo que va a hacer que el panko se pegue al pescado. Vamos a mezclar el panko con coco rallado para darle ese sabor caribeño. También puedes hacer esta versión con pan rallado tradicional, así tipo, estilo te compras un baguette, lo dejas secar y lo rayas. Freímos los pescados en aceite muy caliente. La temperatura debe estar entre 150 grados Fahrenheit y lo más importante es que apenas el pescado pase por el apenado, lo debes freír inmediatamente. La humedad hace que no quede tan crujiente. Yo lo estoy pasando dos veces por el apenado para asegurarme de que se pegue la mayor cantidad de mezcla posible. Esta versión se fríe un poco más rápido que las demás, entre 4 y 5 minutos. Queda súper doradito y las hojuelas de coco tostadas le dan un fuerte sabor. Te recomiendo que lo acompañes con un arroz con coco y plátano maduro. Espero que te haya gustado este video. Déjame en los comentarios cuál receta fue la que más te gustó o si quieres que intente con alguna otra forma de freír pescado, así estilo caribeño. No olvides suscribirte a mi canal y déjame un like si te gustan mis videos.